de Morena, él es presidente de la Comisión de Gobernación, y él está muy atento justamente a solicitar la desaparición de poderes en 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 los estados de gobernados por el PAN, sobre todo Guanajuato y Tamaulipas, donde dice Morena, prevalece la violencia y desde luego la inseguridad. Cristóbal, senador, te agradezco mucho tomar la llamada, muy buenas tardes. Estimado Pepe, qué gusto escucharte y saludarte a ti y a toda la audiencia que te sigue diariamente, que me da mucho gusto y a tus órdenes. Gracias, Cristóbal, igualmente es un saludo muy cordial. Está diciéndonos, hace un minuto lo acabas de escuchar, Tamaulipas no es moneda de cambio, Tamaulipas hay que respetarla, el presidente de la república incluso ya les pidió a los legisladores que pues que no se excedan en el tema de la desaparición de poderes. Mira, te lo pongo como lo dijo esta mañana en la en pala en la conferencia del Palacio Nacional. Recomendación, nada más que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia. Yo padecí de el desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios. Hay revanchismo, hay venganza, ¿qué pasa con Morena respecto al partido Acción Nacional y qué pasa con Acción Nacional respecto a Morena en Veracruz? Bueno, no, no veo yo por qué se ve la interpretación que el PAN ha venido utilizando diciendo que se trata de venganza política por parte del partido del movimiento Regeneración Nacional en el Senado de la República. Yo creo que eso sería muy pues esquemático manejado así y yo pienso que en el fondo de la problemática lo que hay es algo muy real de lo que tú mismo en tu programa y la gran mayoría de los representantes de los medios de comunicación día a día desde temprano de las ocho, siete de la mañana nos alimentan con noticias que nos amargan más el café de lo que ya de por sí está dando a conocer como el primer segmento de sus noticias la situación de crisis de ingobernabilidad derivado de una profunda causa social que es el problema de la inseguridad y de la violencia criminal que pues a mi juicio es el problema número uno del país pero que hay estados, diez estados más críticos entre ellos Guanajuato, Tamaulipas, entre otros más que podría mencionar. En el caso de nuestro pues a mí lo que me ha llegado como presidente de la Comisión de Gobernación, Pepe, sin desconocer que que no es privativo la violencia, la barbarie humana, la carnicería humana en que se ha convertido buena parte del país y que lo tiene al borde del colapso y rebasadas en su buena medida a las hoteles locales, pues lo que ha llegado a la Comisión de Gobernación más allá de qué partidos son los que lo están gobernando o qué siglas, pues son tres, es Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato y no podemos desconocer que están en una situación de crisis y que en el caso de Veracruz es por otra razón ahí porque se se destituyó, se desconoció al fiscal que el cual se nombró la anterior legislatura y en el caso de Tamaulipas, así como el de Guanajuato, pues por la profunda crisis que ha venido cayendo prácticamente de gobernabilidad donde se habla de ejecuciones extrajudiciales en el caso de Tamaulipas, es decir, es una situación que es pública y notoria y que el Senado pues va a empezar apenas a o yo voy a convocar, estoy convocando a partir del día de hoy girando oficios a los integrantes de la Comisión de Gobernación del Senado para una reunión el próximo martes para darle curso a esas solicitudes en los tres casos de demanda de desaparición de poderes. Solicitudes que ya están en el Senado, llegaron ayer, hoy se les dio trámite y se envió a comisiones para su análisis y determinación, pero vuelvo a preguntarte, Cristóbal Arias, senador, te vuelvo a preguntar, justifica el grado de violencia que según los índices prevalecen en estados como tú lo has mencionado, principalmente Guanajuato, Tamaulipas, amén de otros, justifica la decisión de poderes, que es una facultad del Senado de la República, por cierto, en todo caso. Yo creo que sí justifica que le demos curso, aún no podríamos adelantar cuál va a ser la decisión, si es que configura las causales para la desaparición o no, eso no lo puedo yo prejuzgarme, adelantar hasta que no determinemos las acciones que vamos a realizar, a investigar o a formar un grupo que verifique cuál es la situación con diversos actores y sectores de la sociedad de la Cruz, de Guanajuato, de Tamaulipas, con los propios cabezas de los poderes de los estados, si hace falta, yo en lo personal y espero que los demás integrantes de la comisión estemos abiertos al diálogo con todos ellos, aquí en el Senado, yendo allá, yo tengo toda la disposición, estoy seguro que lo harán los demás, no es un espada de damocles que en este momento esté pendiente de un hilo y que diga, va a caer ya mañana sobre el gobernador o los poderes del estado de Tamaulipas, y lo que no es que analizar, discutir y proceder con seriedad, responsabilidad, con prudencia, no vamos a incurrir en ningún exceso, lo vamos a hacer asumiendo que el Senado tiene, Pepe, como tú lo has señalado, en el artículo 76 de la Constitución, una facultad exclusiva, que es, dado el caso de que han desaparecido los poderes de algún estado por las causales que se norman en el mismo artículo, y que el Senado es el garante del federalismo en México, porque los estados son parte integrante de la federación y nosotros estamos aquí representando, justamente a los estados de la república, y es a diferencia de antes que se estilaba, y tú lo sabes, cuando había conflicto en un estado, un problema, y entonces bastaba el guiño presidencial, o el guiño del secretario de gobernación para que solicitaran licencias, se separaran de cargo, yo creo que esa etapa va, ya va a pasar en esto, en nueva era que estamos viviendo en la vida política institucional del país, y yo creo que el Senado es garante también, y va a ayudar a que las cosas se hagan bien, se corrijan, y ojalá no tenga que hacerse uso de esa facultad exclusiva que tiene, quisiéramos, y estamos abiertos, y yo como presidente, al diálogo con todos los actores políticos, económicos y sociales de los estados involucrados, más allá, de a qué partido sea. Perdóname, senador, que esto va a la áreas, por último, te quiero preguntar, digo, perdóname, porque creo ya te lo pregunté, pero, ya lo contestaste, pero vuelvo a insistir, se está leyendo, se está leyendo, no es que sea la realidad, pero se está leyendo que estos son reyertas, son pugnas de carácter político de revanche y de venganza, y la pregunta concreta es, ¿esto no pone finalmente en riesgo el pacto federal? Hablábamos con el gobernador de Tamaulipas de revisar el pacto fiscal, porque hay que hacer redistribución de la riqueza de este país, y hay que valorar quiénes están contribuyendo más en la recaudación fiscal, y él nos presumía que Tamaulipas, después del Distrito Federal, es el estado que más recauda para el fisco, no se está poniendo en riesgo el pacto fiscal, el pacto federal, por asuntos de cuestiones exclusivamente políticas de diferencias entre Morena y el Partido Acción Nacional. A ver, Tete, no, 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 yo creo que el gobernador está distrayendo y yo no sé por otro lado, no, estamos a discusión de quién aporta o no aporta más que en la cuestión fiscal o en una revisión del marco fiscal, no, aquí estamos ante problemas muy serios de gobernabilidad, de violencia, de crisis, de gobernabilidad, de una situación mucho más delicada que va más allá de cuestiones presupuestales o de ingresos fiscales, y por otro lado, aquí ha venido prevaleciendo, ha venido prevaleciendo, si en alguna de las legislaturas del Congreso de la Unión Pepe, en esta principalmente, que apenas inició en septiembre del año pasado, en el Senado de la República, ellos se han dado una muestra de madurez, de civilidad, de respeto entre la mayoría y las minorías, en el que el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el grupo parlamentario mayoritario del que yo pertenezco, le hemos dado un trato respetuoso, cortés, a la oposición, a diferencia de cuando nosotros fuimos oposición y fuimos objeto de, pues ya, de fraudes, de burlas, de exclusión, etcétera, no se diga aquí en las cámaras, yo fui senador dos veces anteriormente, por la minoría, y entonces creo que no es así, incluso aquí hemos llegado a dar un ejemplo de consensos, de votaciones unánimes en reformas constitucionales, como por ejemplo, la que se hizo en materia de seguridad, que reformó la constitución y dio origen a la Guardia Nacional, donde todos los partidos, incluyendo el PAN, logramos sacar esa reforma para dotar de nuevos instrumentos legales y herramientas de trabajo al nuevo gobierno de la República. Yo creo que no debemos distraernos, o a lo mejor hay una carga, pudiera considerar que pudiera haber una ligera carga, pero ¿quién? Pues creo que no hay que superar la carga de animatización que pueda haber entre algunas fracciones, partidistas, morena, PAN, y poner todos de nuestra parte para superarla, pero eso no quita el que haya esos graves problemas en esos estados como en otros, puede ser igual o mayor, pero yo nada más puedo hablar formalmente de lo que remitió la mesa directiva del Senado a mi comisión, entonces, pues sí tengo que hablar de estos estados, no porque no haya problema en otros peces, sino porque yo me tengo que afocar obligadamente como presidente de la comisión a darle curso y desahogo a este procedimiento establecido en la constitución como una facultad exclusiva del Senado para en su momento determinar si ha lugar o no a la declaración de desaparición de poderes en estos estados. Pues te agradezco, senador, te agradezco a Cristóbal Arias el haber tomado esta llamada y conversado con Grupo Fórmula. Al contrario, prepe, estoy a tus órdenes y el martes tenemos la sesión para dar a conocer dentro de la comisión de gobernación qué vamos a empezar a hacer sobre este tema, te estaré informando si tienes a bien que te pueda proporcionar las conclusiones a las que empecemos a llegar. Trato hecho, trato hecho, jamás deshecho, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, si me permites. Gracias, prepe, un abrazo. Gracias.